Hola, soy Gaby, soy peruana y me apasiona cocinar. Hoy vamos a preparar un plato sumamente sencillo, rápido de hacer y delicioso. Es un plato básico del menú semanal de cualquier peruano, nuestro delicioso estofado de pollo. Y si tú no eres peruano pero disfrutas mucho de nuestra comida, te invito a quedarte hasta el final de este video para que aprendas a preparar esta maravilla que vas a poder disfrutar con toda tu familia. ¡Vamos con la receta! Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra olla con un poco de aceite mientras salpimentamos nuestro pollo. Bien, ya tenemos nuestras piezas de pollo, lo que vamos a hacer es salpimentarlas por ambos lados. Salpimentamos por ambos lados. Bien, una vez que tenemos salpimentado, le ponemos una pizca de comino a cada pieza. Una vez el aceite caliente, ponemos a freír las piezas de pollo, pero no fuego tan alto, un fuego mediano. La idea es que no se queme, sino que se dore. Solamente tenemos que sellar las piezas de pollo. Y mientras el pollo se está dorando, vamos a ir picando las verduras. Vamos a quitar la cebolla y el tomate. Deberitemos que el pollo se esté sellado, no podemos permitir que se quede, solamente doradito, sellado por detrás y por debajo, ¿no? Por ambos lados. Bueno, ya vamos a retegar las piezas de pollo, que están completamente doradas, hermosas, bronceadas. Y en este mismo aceite vamos a freír la cebolla y el tomate. Primero vamos a hacer más por la cebolla, el ajo también. Pero, ojo, siempre recuerden bajarle el fuego para que no se queme. La idea es que la cebolla pueda desglasar todos los sabores que ha dejado el pollo. Bien, una vez que está cambiando de color, la cebolla empieza a cambiar de forma, la formalidad empieza a ponerse más translúcida. Es el momento de agregar el ajo. Vamos a agregar una cucharadita de ajo. Y dejamos queso frío junto con la cebolla. Recuerden que todo esto debemos hacerlo con fuego mediano a base, donde no se nos vaya a quemar. Si por alguna razón se empieza a secar y se empieza a poner oscura, a dorarse ya demasiado la cebolla, puedes agregarle un poquito más de aceite. La idea es que el fuego lento no te pase esto, ¿no? La idea es que cuando está fuego lento solo se pueda dorar sin llegar a zancocharse la cebolla. Cuando empiezas a dorar el ajo y tu casa empiezan a untarse estos maravillosos sabores, es el momento de agregar un poco más de sal, un poquito de pimienta y un poquito de comida. Y sigue dorando y sigue disfrutando de esta maravilla porque en casa seguramente a esta hora ya querrán invadirle todos los compensables de tu casa para querer probar estas delicias. Ya tenemos el ajo dorado, ahora vamos a agregar esto realmente es básicamente algo que nosotros los peruanos le agregaramos muchas veces a este estado delicioso porque como fuera lo salen de alguna manera maravillosos. Es un poquito de ají amarillo, recuerden que yo siempre tengo un poco de esta crema de ají amarillo deliciosa, nunca me falta congelada, ¿verdad? Para mí es un básico en todas las comidas peruanas. Realmente no es indispensable en esta receta, yo le agrego porque le aporta un sabor maravilloso. Y aquí les dejo el link para que aprendan ustedes a hacer este ají amarillo y lo tengan también congelado. En el momento que puedan o lo necesiten solamente tienen que sacar y usarlo. Esperamos que esto se friga, es un poquito básicamente para conjugar los sabores. Y ahora vamos a agregar la salsa del tomate, el ingrediente importantísimo para esta receta. Y ahora vamos a agregarle, esta es una pasta de tomate, me va a aportar color, sabor. Este ingrediente sí es indispensable para esta receta. Ahora sí es tiempo de agregar el tomate. Mientras tanto, voy poniendo a sancorchar la papa mareña. Bien, miren cómo se está dorando. Y en este momento donde ya tenemos el tomate mezclado con toda la salsa, con todos los condimentos, el aceite, los sabores del pollo. Vamos a regresar el pollo a la cacerola. Vamos a agregarle el juguito que botó y vamos a agregarle el vino. Aquí vamos a traer un poco a que este vaya botando todo el alcohol y concentre todos los sabores en este deliciosos pollo. Una vez que el alcohol ya se fue, vamos a agregarle el caldo de pollo. Si no tienes caldo de pollo, puedes perfectamente ponerle agua, no hay ningún problema. Lo que sucede es que el caldo de pollo siempre le va a aportar un poco más de punche a este estofado, ¿no? Le da un poco más de sabor. Bueno, una vez ya regado el caldo, vamos a agregar la zanahoria. Y agregamos el laurel. Bajamos un poco el fuego para que no se nos vaya a quemar siempre. Con el fuego tenemos que jugar constantemente. Subir, bajar, subir, bajar, para evitar que se nos queden los ingredientes. Bueno, ahora vamos a esperar entre 15 a 20 minutos para que el pollo empiece a cocinarse. No me gusta el pollo reseco, pero tampoco crudo. O sea, entre 15 a 20 minutos esperamos antes de agregar las alvejas. Bueno, han pasado ya los 15 minutos y como podrán ver, esto está, que no tengo como explicarles. Van a pinchar el pollo y ver si todavía está, se van a dar cuenta cuando está todavía un poco duro. No está totalmente cocido. Ya está a muy poco de estar completamente listo. Y en este momento ya vamos a agregar las alvejas, justo faltando unos 10 minutos para que termine de cocer este delicioso plato. Bien, el estofado está listo. Lo que voy a hacer es agregarle un par de cucharaditas de azúcar para bajarle la cilés. Y luego van a decirme qué tal les quedo. Un par de cucharaditas nomás. Listo. Ahora solo tenemos que remover y apagar eso. Tapamos y ya con el fuego totalmente apagado vamos a empezar a servir nuestro plato. Ya las papitas también deben estar listas. Y a ver... ¡Uff! Mantequilla. Perfectas. Estamos listos para servir. ¡Huele delicioso! Ya empezaron los primeros comensales a rellamar este almuerzo. Bueno, ahora vamos a probar para ver cómo nos quedó este plato que es el favorito de muchos. ¡Huele delicioso! Por favor no dejen de preparar este plato, les va a encantar. Y si te gustó esta receta no olvides de darnos like a este video. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en todas nuestras redes. Nos vemos la próxima semana con un capítulo más de Hoy Gaby Cocina. ¡Chau, chau!